Ah, ya está, ahora sí. Un segundo, por favor. Bueno, cuando... Los problemas técnicos de siempre, ¿no? Gracias a mi proveedor de internet. Ahí está, ahora sí. Cuando hablamos de divulgación científica, hablamos no solamente de algunos programas que nos vengan a la mente, ¿no? Yo cuando era joven, en algún momento lo fui, recuerdo haber tenido dentro de mi programación, en los pocos canales que teníamos en esa época, haber tenido algunos programas que me agradaban muchísimo, ¿no? Para ustedes sonará muy distante, pero en mi época, por ejemplo, estaba muy de moda un personaje llamado Carl Sagan. Carl Sagan era un científico físico y que fue de los primeros en abordar de manera masiva el tema de divulgar la ciencia y divulgar la física, además, que suele ser a veces un poco compleja, ¿no? Para aquellos que les encanta el tema de la ciencia, por ejemplo, Carl Sagan tuvo un matrimonio fugaz con la científica Margulis, muy famosa también, ¿no? La divulgación de la ciencia surge ya hace mucho tiempo, ¿no? Y se encarga básicamente de generar actividades que interpreten, ¿no? Que aprendan, entiendan y conviertan en un lenguaje diferente la ciencia formal y hacerlo accesible al público en general, al público de todas las edades, ¿sí? ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, lo hace mediante cuanta plataforma existe, ¿sí? En la presencialidad se utilizaban conferencias, cafés, algunos encuentros en vivo, en espacios públicos, como veremos durante la conversación del día de hoy. Y con el tiempo, bueno, ahora que estamos en un sistema digital, lo hace a través de las redes sociales, ¿no? Como el que estamos en este instante. La idea es que esta formación, esta construcción y ese compartir la ciencia permite a la sociedad tener una mirada diferente, una mirada que le permite ejercer el pensamiento crítico, le permite, sobre todo, tomar decisiones de comportamiento, por ejemplo, como ahora en la pandemia, en base a información válida, ¿sí? En base a información válida. Eso permite transformar a la sociedad, sin duda. Por ejemplo, en este momento estamos nosotros en un espacio, una pandemia, donde la información válida a veces puede ser abarrotada o atacada por lo que se denomina las fake news. Esta imagen que aparecen en ese momento se refiere a un arte que se hizo posterior a la vacunación de Jenner hace ya algunos siglos, sin duda, ¿no? Hace algunos siglos Jenner hizo una vacuna, como usted recuerda, apareció a partir de la viruela vacuna, y eso generó una gran cantidad de temores y de lo que hoy llamaríamos memes o llamaríamos de repente una fake news. Ustedes pueden apreciar en esa imagen cómo ante la vacunación, el buen Jenner está ahí sentado, parado a la izquierda, vacunando. La gente comienza a tener una gran cantidad de estructuras nuevas que le aparecen. Fije, sin duda, tienen que ver, según los que hicieron la imagen, en la vacuna vacuna, valga la redundancia. Muy bien, eso apareció ya hace varios siglos, y sin duda escogí el tema de la vacuna, porque todos nosotros, ustedes, yo y en general el mundo entero, ha estado también plagado de una gran cantidad de información, sobre todo ahora que las redes son muy accesibles para todos generalmente, y la gente consulta al Facebook, que todos lo sabes, trae consigo una verdad falsa, ¿no? Y genera temores y genera a veces comportamientos que no son los adecuados. Las denominadas fake news, pues no son estas noticias falsas que cambian o dirigen el comportamiento de las personas. Lo hemos vivido, ¿no? Los famosos... Aún ocurren noticias que nos alarman, nos preocupan, y que lamentablemente impactan muchísimo. Y es responsabilidad de la sociedad, del conocimiento, ustedes, que están en formación, los docentes, y todos los que estamos involucrados en ese tema, en generar espacios, como el que sé que tienen periódicamente, para combatir las fake news, pero con un formato diferente, que es el que les vengo a contar un poquito, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno en el tema de la divulgación científica, algunos datos que me pareció interesante compartir, ¿no? En un trabajo del 2010 en Colombia, cuando les preguntaron a las personas, a estudiantes y profesores, ¿no? de una universidad, ¿cómo expresas la idea de ciencia? Un gran porcentaje hablaba sobre grandes desarrollos de la humanidad. Otros hablaban del método científico, del avance tecnológico, y de cómo mejora la vida. Es decir, los principales aspectos sobre la ciencia, o cómo la perciben, están vinculados a los desarrollos que genera por el bienestar de la humanidad. Ahora, cuando les hablan sobre el énfasis que puede tener, evidentemente, en el 2010, aún sin pandemia, había la comunicación, básicamente por el lado tecnológico probablemente, la salud sin duda, el sector productivo, pero había un número elevado vinculado a la carrera armamentista. Y claro, más de uno, recuerda la imagen clásica que viene cuando googleas y pones Einstein y energía atómica, y te aparece algo en Einstein con un lado matónico atrás, explosionando, ¿no? Si recordamos la historia de Einstein, que la puedes encontrar en alguna revista o a una revisión biográfica importante, o si, por ejemplo, ves Genius, que está en Nagio, pues puedes encontrar que nada más alejado de la verdad, ¿no? Einstein tenía más bien una vocación pacifista, ¿no? Generó manifiestos y todo aquello. Pero, cuando a las personas le preguntan sobre la imagen del investigador, pues lamentablemente surge una imagen que se conserva en muchas estadísticas, ¿no? Que es poco reconocido, mal remunerado, y que es poco atractivo. Hace unos años, la Academia Nacional de Ciencias realizó una encuesta en un número importante de entrevistados vinculados a la ciencia, líderes de ciencia y tecnología en el país. Les recomiendo que le den una miradita, estén en el portal de la Academia Nacional de Ciencias. Cuando le preguntan, en general, ¿qué era que los... ...de comunicar poco o nada de información sobre esta tecnología? Pues evidentemente, poco, nada, irregular, se establecieron bajo el pay que tú ves, ¿no? Principalmente, poca. Es lo que ganó. En nuestro país, en los últimos años, diría que el interés de la gente por la ciencia y tecnología ha aumentado, ¿se mantiene igual o ha disminuido? Bueno, en ese momento, hace cinco años, si mal no recuerdo, la cifra ha aumentado, se mantiene igual. Chicos, yo sé que ustedes están muy motivados. Los animo, por ejemplo, acá hay un tema importantísimo de investigación, ¿no? Hace seis años, no se hace una encuesta parecida. Por ejemplo, podríamos, o podrían ustedes organizarse, ahora en las redes, es mucho más fácil, y generen encuestas de este tipo. Consulten la original, que es la de la Academia Nacional de Ciencias, ese portal web, y podríamos ver qué tanto ha cambiado. Le hacemos unas hipótesis, y veamos si esta se cumple. Hipótesis es el que ha aumentado. ¿Por qué es importante la divulgación de la ciencia? Pues bueno, la divulgación de la ciencia, uno promueve la cultura científica, ¿no? En todas las edades. Si ustedes tienen hermanos menores, deben haber visto que en el cole, el curso de ciencia y tecnología, junto con otros cursos, ya no se encuentra en un solo espacio, ¿no? Ahora, la educación básica regular, promueve el logro de diversas competencias. Uno es el indagar, el otro es generar hipótesis, ¿no? Varias capacidades involucradas. Hay otras capacidades y competencias, por ejemplo, la comunicación eficiente, de manera oral o de manera escrita, ¿no? Hay otras competencias en el cole que se está promoviendo, como por ejemplo el tema digital. Lamentablemente, este momento de la pandemia, venía a generar un quiebre total en este proceso educativo. Sin embargo, las competencias son, se van logrando durante todos los 11 años de educación. Y sin duda, los jóvenes acceden muy poco a esta cultura científica. Yo recuerdo hace unos años, también con la Academia de Ciencias, en este caso, me tocó hacer una encuesta en colegios, y la mayoría de los estudiantes de colegios de secundaria, privados y públicos, sin diferencia significativa, mostraban que les gustaba la ciencia, les atraer los experimentos, les parecía importante. Sin embargo, cuando entrabas a otros aspectos, a la vez, nos decían que les parecía repetitiva, les parecía memorística, y sin embargo, como ustedes saben muy bien, no es ni repetitiva, ni memorística, no hay nada más estable en la ciencia que el cambio constante. Sin embargo, la percepción suele ser esa. Y también decían que era para personas súper intelectuales, aquí es cuestión de que te guste, y como toda carrera, como la que ustedes están cursando, al apasionarte por una carrera determinada, simplemente tú avanzas sin sentir que tan profundo vas yendo, es lo lindo cuando tienes la vocación a flor de piel. Promueve sin duda vocaciones científicas, ¿no? Algunos de ustedes han tomado quizás el sector de la salud, el sector de la ciencia como carrera, a través de alguna actividad de educación, puede haber sido un programa cultural, puede haber sido algún científico, que sea experimentos, cuando yo era joven, había, me acuerdo, un personaje en la tele que se llamaba al mundo de Big Man, y muchas personas de mi generación se orientaron a la ciencia, o por lo menos despertó su vocación al escuchar el mundo, al ver la serie, ¿no? Permite comunicar la sociedad con la ciencia, ¿no? Ahora, más que nada, los saberes de la ciencia, los saberes de la medicina, la salud pública, deben de ser comunicados de una manera diferente, más ágil, mucho más directa, en un lenguaje más sencillo, a la comunidad. Esto permite, sin duda, tomar las precauciones que debemos de tener en momentos como el que estamos viviendo. El fuente de recursos, y claro, hay muchas personas que, a través de estas actividades, realmente viven de ella, como veríamos en un rato. Y además, permite encarar, de una manera diferente, la pseudociencia, ¿no? No hasta con decir, ah, pero eso no es verdad, o tú no has leído, eso no es cierto. No, lo que debes de hacer es, básicamente, generar contenidos que permitan una comprensión mucho más clara, mucho más nítida, de algunas actividades, o comportamientos, o saberes, que la ciencia ha logrado romper o desmitificar. El Estado tiene diversas propuestas, como ustedes saben, en el Perú, existe el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, ¿no? Que es este órgano rector, de las políticas públicas, vinculadas a, a la ciencia, la tecnología, y la innovación, en el país. Ellos, desde hace algunos años, en las dos últimas gestiones, de damas, por cierto, han lanzado, y han mantenido, diversas actividades que permitan, permiten divulgar la ciencia de diversa manera en diversos espacios. Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean, está en el portal de CONCITEC, este documento vinculado a la popularización de la ciencia, ¿no? Este, ese espacio que le permite llevar a diversos lugares la ciencia, y reconocerla, y transformarla. El CONCITEC generó, además, una gran cantidad de actividades, por ejemplo, los Clubes de Ciencia y Tecnología, que funcionan constantemente en los colegios, tienen un apoyo muy importante a través de CONCITEC, y que termina siendo, además, el auspiciador de diversas ferias escolares. Seguramente ha escuchado usted de Eureka, que es una feria vinculada al CONCITEC, va siempre hermanada con el Ministerio de Educación, y el famoso Perú Conciencia, en el cual muchos de nosotros hemos visitado, nos ha tocado en algunos casos hablar, conversar con ellos, y vivir ese momento de compartir. En estos momentos de complejidad y de estar en casa, el CONCITEC también ha generado una gran cantidad de charlas, las pueden encontrar en el portal y en sus redes, como las charlas que se han venido dando desde hace un par de meses de Historia de la Ciencia, muy recomendable, y la generación de diversos cursos y programas. Desde el año pasado, el Diplomado en Nibulación Científica, auspiciado por CONCITEC, y que se brinda en Cayetano, y otras actividades más que ustedes pueden encontrar en dichos portales. Pero además del CONCITEC que ha puesto, sin duda, esta primera bandera, que hace ya varios años, tenemos personajes fundacionales. uno de ellos es Tomás un para los que tenemos más de somos ochenteros, por no decir mi edad, y gracias por la música en que recibieron, la música de casi mi época, Tomás un jerez de los íconos de la divulgación científica. Yo tengo aquí en la mano un libro de él que se llama Nueva Ventana a la Ciencia. Nueva Ventana a la Ciencia, me avisan por favor si en un momento como dicen mis chicos, me lagueo para poder repetir. Saben que en esta época las cosas se... las redes no son de las mejores. Tomás Unger en Nueva Ventana a la Ciencia, por ejemplo, un libro auspiciado por CONCITEC y que además tiene algunas varias reimpresiones, va por la serie geológica, la vía láctea, la velocidad del sonido, el art y ciencia de la navegación y hace un tratado alucinante sobre el perro, socio y amigo vinculado a su evolución y a su domesticación. Es tan importante Tomás Unger en la Revolución Peruana que el Premio Nacional de Evolución Científica lleva su nombre, es el premio Tomás Unger. Las letras son por tanto el primer espacio del cual vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué buscamos? Bueno, que sean fuentes válidas de información, ¿no? Si yo voy a hacer divulgación en ciencia, lo primero que tengo que hacer es estar muy seguro que la información ha sido debidamente analizada, comprendida, contrastada, ¿no? Para luego poder ser, en el caso de las letras, redactada de la manera adecuada, ¿correcto? Cuando tú haces la tesis o cuando haces tu proyecto de investigación, consultas diversas fuentes, ¿no es cierto? Y no aseveras nada sobre la cual no tengas una fuente confiable. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Lo que no, lo que debemos de evitar es la especulación, porque es contra lo cual estamos empezando a divulgar, combatir, y lo que nos motiva a continuar. el manejo de la redacción implica, sin duda, el respeto de la sintaxis, de la ortografía. Es ahí cuando, por ejemplo, jóvenes, nuestros cursos de letras, ¿te acuerdas cuando llevaban letras, tu curso de comunicación, de lengua y literatura, y decías, ¿pero yo? ¿Para qué me va a servir este curso? ¿No? Y decíamos, no, pero si yo no escribo, yo soy la computadora, yo leo, no, 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 ahora vas a ver en tu tesis o en tus proyectos de investigación, seguramente allí los profes comienzan a hacer hincapié en detalles que debimos haber cubierto antes, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo y es justo en ese momento en el cual tú prestas atención a cuánto curso va. Estoy seguro que los jóvenes que siguen medicina, por ejemplo, ahora comprendemos un poco mejor en ciencia por qué usar integrales, ¿no? Cada vez que hacemos una tomografía, ¿no? Otro tema, otro requisito indispensable para entrar y divulgar usando este mecanismo que es las letras, ¿no? Sea en físico o en digital, es que tu estilo permita comunicar adecuadamente al público. Entonces, bueno, tenemos que recurrir a profesionalizarnos o mejorar nuestro estilo. Cursos de redacción, por ejemplo, sería importante retomar, leer, releer para tener una redacción propia que permita no solamente evitar los temas ortográficos, como me decía mi profesora del cole, mis horrores ortográficos, sino además tener un estilo que se adapte a una lectura ágil, una lectura precisa, una lectura que vaya directo y que sin duda es diferente a la escritura a la cual no está acostumbrada cuando acostumbrado o acostumbrada cuando publicas en un journal, ¿no? Es descriptivo, es o con más frío, es en otro estilo evidente, ¿no? Aquí la lectura es es mejor ver con el ejemplo. Por ejemplo, a mí me encanta hacer esta comparación, ¿no? La divulgación científica presente sin duda en revistas como investigación y ciencia que en mi época no había, en mi época había muy interesante nada más, que tenía de todo. Investigación y ciencia es una revista que a mí me encanta, en la versión en español de Scientific American, se las recomiendo, y miren cómo desde el título la propuesta genera un cambio, una alerta, ¿no es cierto? Es completamente diferente a lo cual no está acostumbrado, es muy diferente de una revista a un journal en el cual tu interés es difundir a la comunidad científica, ¿no? Como este journal de antropología de la Universidad de Cambridge. La divulgación tiene evidentemente otro público y por tanto otro estilo. Vean cómo el artículo tiene un arte que llama la atención, hay un título superior y una pequeña secuencia de letras abajo que intenta apoyar al título con letras mayores, mayúsculas, la diagrama completamente diferente y si ustedes la pueden leer en línea van a encontrar que la redacción, el arte, la gráfica, el estilo se deja leer muy bien independientemente de la profesión que tengas pero respetando nuevamente sin duda la veracidad de las afirmaciones. El mundo de las letras sin duda nos trae los grandes retos para todas las edades y nada mejor que aprender de los grandes maestros. Por ejemplo, yo les hablaba hace un momento de Thomas Unger y hay textos que son indispensables en una biblioteca y del cual lo vamos aprendiendo. Uno de ellos es el de Stephen Jaygould. Stephen Jaygould es un gran evolucionista era muy conocido incluso para quienes siguen los Simpsons que todos lo saben aparece un capítulo ese capítulo en el que Lisa y todo Springfield crea encontrar a un ángel y un centro comercial. Stephen Jaygould era una persona muy mediática pero sin duda los textos de divulgación que él tiene atraen muchísimo desde el título el pulgar del panda aludiendo a esa estructura que parece un sexto dedo en las manos del panda y a ese momento te comienza a atrapar el siguiente es un texto de una colección para niños llamado Mis Pequeños Héroes porque sin duda los niños también obedecen a este espacio cultural sin embargo el acceso a ellos es completamente diferente ¿no? ¿ustedes recuerdan? en los niños las imágenes son prioritarias los textos son más cortos se evitan detalles que puedan confundirlos pero sin duda se transmiten mensajes como el de Ramón y Cajal que es la constancia hay más aparte es un ejemplo solamente la gata Schrodinger ¿no? Rocío Vidal es un ejemplo interesantísimo donde Rob con fake news con subverticiones como dicen los españoles con bulos ¿no? es un texto que amerita ser muy muy leído con mucho cariño muy recomendable y lo que estoy leyendo en este momento porque tengo un curso de química en la cocina el semestre que viene es a la mesa con Darwin donde se habla de todos los procesos de adaptación que es sufrir humano relacionado a algo que nos tiene ahora en el día a día que es la cocina ¿no? y a la vez desentraña la química la biología y la física detrás de la misma yo tengo por aquí un texto que igual lástima que he pagado mi cámara porque sin duda me puede llevar un poco de señal que se llama la física de los superhéroes y que les va a encantar a ustedes porque tiene mucho que ver con es un señor apellido Cacalios con doble K y que la física de los superhéroes ahonda en desentrañar el principio supuesto de la aparición de los superpoderes ¿no? las mutaciones los rayos X los rayos gamma la fuerza de la proteína de una telaraña que tan fuerte es comparado con otras estructuras hay de todo sin embargo por más que parezca una lectura muy digerible y lo es detrás de eso hay un trabajo muy concienzudo ¿no? de mucha revisión de muchos fundamentos científicos de una redacción muy limpia muy pulcra sin llegar a ser banal y es lo que debemos ir poco a poco puliendo y lo pulimos trabajando practicando produciendo material y revisando quienes han logrado como estos personajes tener ya un momento un espacio muy conocido pero sin embargo no solamente son las letras las que nos las que están impresas ¿no? los que somos de otra generación apreciamos la biblioteca sin embargo también hemos todos aprendido a migrar a ciertos espacios como los blogs los blogs que sin duda pueden ser hechos a partir de de algunos espacios que son libres el mismo google empresa que tiene uno hasta otros que son de paga que evidentemente te permiten tener algunas otras aplicaciones que le da un acabado quizás mucho más sofisticado una de las ventajas es que es muy flexible la cantidad de páginas o de hojas es muy variable se recomienda que sea de pocas de tal manera que no se sienta la visibilidad muy grande muy compleja puedes combinar imágenes la gran ventaja del blog imágenes a colores imágenes o videos se tocan diversos tipos de temas puedes tocar a un tema de la ciencia o de la medicina o de la salud pública o de la microbiología de la historia pero a la vez tocar un momento de lo que está ocurriendo en este instante y dar tu opinión y evidentemente si es que le das la opción de los comentarios recibir la retroalimentación de las personas es otra cosa importante en el blog algo que no ocurre con un libro o con las publicaciones que hay en la prensa por ejemplo en el periódico en el comercio hay un espacio del señor Bruno Ortiz que ha sido mantenido durante años en las páginas del comercio Bruno tiene este enorme mérito de mantener una página una cara completa en el comercio donde aprendemos muchísimo constantemente el blog tiene la gran diferencia que tú percibes uno le puedes poner el contador y sabes cuánta gente te sale y a la vez puedes medir el pulso de tus publicaciones a la vez si le das si le admites el comentario recibe el feedback de las personas evidentemente el feedback está hecho para no picarse ¿cierto? no vale picarse tienes que estar muy seguro si lo vas a abrir otra cosa importante del blog es que puede ser un trabajo de una comunidad sin una comunidad que escriba por ejemplo ustedes están muy ocupados tienen muchas actividades muchas clases están internados resientados todas las prácticas profesionales y probablemente no todos puedan cumplir todas las semanas en producción material bueno pues el blog tiene una comunidad ¿no? la sociedad científica por ejemplo entonces se van repartiendo se programan y esto le permite darle darle camino al blog y evidentemente como todos los otros espacios en línea puede ser vinculado a otras redes ¿no? pueden por ejemplo solicitar que el blog esté agregado a la página web de la facultad por ejemplo eso le da una visibilidad diferente o ustedes mismos pueden crear una multiplataforma en la cual el blog esté unido a un canal YouTube esté un canal a un Facebook esté unificado a un TikTok esté colocado junto a un Instagram y todo forma toda una multiplataforma que te permite llegar a varios espacios y promocionarse promocionarse entre sí ¿qué requerimos aquí? requerimos personas que sean bastante creativas en el ámbito de la del arte de la línea gráfica por ejemplo esta revista que se llama Ciencia Sofa que es muy divertida tiene pues un logo que es muy atrayente ¿no? hay diversos logos que ustedes pueden ir creando es más hay algunas aplicaciones que te sugieren logos ¿no? no sé si ustedes han usado Canva pero Canva te sugieren la posibilidad de generar tu propio logo pero obviamente está detrás de ti esta creatividad que también tiene sin duda ahí está el personaje el astronauta en un sofá ¿no es cierto? por eso el nombre del blog también en la presencialidad hay un conjunto de actividades como las famosas conferencias pero las conferencias de divulgación de la ciencia tienen otro perfil ¿no es cierto? las conferencias de divulgación tienen un perfil mucho más libre en el sentido de que el personaje no es a través de un podio sino que suele caminar desplazarse por un lugar hacia otro ¿no? moverse generar además una pantalla grande que le permite señalar espacio jugar quizás el ejemplo más claro es las conferencias TED que están en todas partes del mundo actualmente casi como una franquicia que se puede adquirir en Perú han hecho ya varios intentos y exitosos sin duda de los TED portucuy o barrios altos pero una conferencia TED además te permite conocer en este caso de la mano de los científicos yo recuerdo muy muy claro la conferencia de Watson ¿no? que es impresionante ¿no? de Watson hace algunos años muy interesante o la de la doctora Doudna la que le hablaba de estas estas nuevas maneras de editar los genes en que ella misma promueve una reflexión en base a su trabajo las conferencias se realizan en vivo en este caso en esa época y hay muchas más ¿no? otro espacio también de las letras aquí teniendo un pequeño retorno a las letras perdón es por ejemplo generar contenidos en base a comunidades universitarias el ejemplo que les pongo es un un espacio que no es un blog digamos es una revista muy interesante que se llama el The Novice Scientist ¿no? editado por la Facultad de Ciencias de la Universidad y que es una revista periódica con mucho contenido de química de biología de física perdón y de en general de ciencia el día a día y que además combina eso con su multiplataforma en diversas redes generando por ejemplo a la derecha este arte tan interesante que permite a los que no nos por ejemplo no tenemos el tiempo para leer toda la revista permite tener datos concretos a través de evidentemente un arte como el que ves aquí si quieres por ejemplo trabajar esto a mi el Kanban me agrada muchísimo y si te gusta animación el Poutum es una 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 aplicación muy interesante incluso de versión libre es de fácil acceso y de fácil trabajo el Poutum volvemos a las conferencias perdón hay varios formatos ¿no? hay muchos formatos y son 20 slides es el desafío que le hace al expositor ¿no? usted tiene 20 segundos por cada slide tiene 20 slides en total pues multiplica si es una cantidad determinada de minutos y tiene que ser muy concreto muy directo en este caso el desafío tiene que ver mucho con con la capacidad de expresión verbal con la capacidad de resumen con el impacto que puede tener tu presentación y con el desenvolvimiento que tengas ¿no? otro interesante es el Naukas lo bueno es que ahora todo está en la plataforma yo te sugiero que lees una miradita son ofreces muy interesantes y que sin duda apelan a diversas competencias o lo que o también si quieres verlo en los adultos a diversas habilidades blandas las conferencias si usted organiza una conferencia de las presenciales o las virtuales algunas cosas que hay que tener en claro es que bueno buscar expositores que conozcan el tema que tengan la capacidad de comunicarlo transmitirlo de menor de nada y si es en una stand up como el que ves allí de que tenga diversos recursos en escena ¿no? ahí por ejemplo me tocó hablar sobre las proteínas y pues empecé con lo que estaba de moda en ese momento que era el famoso Spiderman que creo que es el de Toi Maguire si me muere no me falla y hablábamos de las proteínas de la telaraña y comenzamos a partir de ese momento a hablar de los aminoácidos en ese caso era un público escolar y de profesores así que la idea era siempre estar muy vinculado al público que te está observando me preguntan en el chat si es que el humor está permitido bueno el humor está permitido sin duda siempre y cuando pues no pase esa delicada línea en la cual llega a ser más bien un poco chocante ¿no? hay unos uruguayos mi memoria es muy mala pero hay un grupo uruguayo de comediantes que los presentó Concitec hace dos años y mandaron su feria Perú Conciencia tienen una miradita a la página de Concitec Perú Conciencia y tuvieron unos comediantes muy interesantes que hacían ciencia de manera bastante divertida o sea lo expresaban bastante bien y eso no los alejaba para nada de la veracidad a ver sigamos porque tengo algunas consultas y iré leyendo poco a poco ¿no? la divulgación está orientada al público en general sin duda no es orientado a una especialidad por ejemplo ¿qué me pregunta por aquí? bueno el número de seguidores me habla de número de seguidores y bueno el número de seguidores que puedes tener tiene que ver mucho con con qué tan impactante es la presentación la red del YouTube o donde lo presentes ¿no? y sin duda el que divulga tiene como objetivo tener un número determinado de seguidores ¿no? que sea un número realista por cierto un número realista en un rato lo podemos podemos ver cómo compararnos y con quién por una conferencia en público grande así masiva de las asistentes que teníamos antes es un espacio de acceso fácil ¿no? que tú sepas que la gente va a llegar que hay carros o transporte público cercano hay estacionamiento accesible y seguro ¿no? es un ambiente además que permite a todos observar la actividad recuerdo que consiste hacía conferencias buenísimas por ejemplo hizo uno en Plaza Norte en el segundo piso en lugares muy muy grandes lo ha hecho también en otros ambientes en otros espacios de Lima el antieño pasado el último presencial fue en Trujillo espectacular ¿no? el horario el programa es oportuno ¿no? un horario que es accesible para todos ¿no? a veces si le toca la charla a dos de la tarde la gente está con esta marea alcalina ¿no? todos estamos un poco con sueño y bueno ya se nos hace más complicado atender un cronograma oportuno ¿no? que permita tener espacios de descanso y la promoción tiene que ser eficiente ¿no? y para ello tu plataforma de redes debe estar muy bien construida ahora ya no podemos soslayar las redes sociales ¿no? más bien ponerlas a nuestro lado en Perú como te decía hay experiencias muy interesantes ahí está Magali Blas la doctora Magali Blas hablando de de su programa Mamás del Río por ejemplo en Portucuy y hay una experiencia interesantísima que genera de la mano del doctor Montoya Modesto Montoya que es el famoso ESI que se ha vuelto ya una una propuesta que está en la agenda de todos ¿no? el ESI nos permite conocer la ciencia sobre todo me encanta porque hay mucho de ciencia de peruano que viene en sus vacaciones a veces navideñas y comparte esos momentos con la población yo recuerdo haber estado en la uni masivo lleno de personas ahora hay un espacio virtual que llega muchos más y claro también la ciencia te permite tomar la ciudad y aquí discúlpen pueden ser un poco personalistas pero tenemos un programa en Cayetano que se llama Diviértete y Aprende fundado ya hace 20 años este año cumplimos nuestros 20 aniversarios y que hacíamos actividades en los parques ¿no? actividades de tipo STEM porque la A del arte está siempre vinculada que permitían a los jóvenes llevar con ellos experiencias pero no experiencias al estilo mágico ¿no? en que explosión algo y todos nos quedamos maravillados y ahí quedó si no lees que ellos desarrollen el pensamiento crítico que desarrollen hipótesis que midan que construyan que hagan planos que discutan sobre lo que han hecho que mejoren sus proyectos que conversen con sus compañeros es decir este programa que además tiene una versión de clases en verano tiene que ver mucho con este pensamiento científico crítico en los pequeños ¿no? más allá como les digo de la memoria que en muchos casos se satura de tanta información pero también haciendo una pequeña pero gran diferencia con otros espacios muy válidos en los cuales nos quedamos en la sorpresa que es importantísimo para motivar pero lo que nos interesa a todos es generar conocimiento en los pequeños y una anécdota que les quería contar es que dentro de las actividades que hemos tenido en los parques de diversas partes de Lima ¿no? hemos estado en Barrios Altos hemos estado en Tacna también hemos estado en me acuerdo haber ido muy muy al sur muy muy al sur cerca de las playas tuvimos una acogida increíble claro estábamos sin mandí porque el calor era abrazador estuvimos en el sur del de Lima una actividad gratuita todas ellas posteriormente también tenemos y como complemento el voluntariado Cayetano Heredia Stim Club Stim obedece a las letras al acrónimo de ciencia tecnología ingeniería arte y matemática donde voluntarios de todas las carreras de Cayetano nos íbamos hemos estado en Parque Las Aguas hemos estado esto por ejemplo es en la plaza Chabuca Granda por ejemplo en Parque Las Aguas fue genial porque hicimos de noche hicimos muchas cosas de luces hicimos mucho física hicimos también esos temas de salud me acuerdo que es un tema de salud muy bonito los niños medían su su ritmo cardíaco su frecuencia cardíaca y hacían ejercicios y soplaban para ver la cantidad de CO2 y generaban después propuestas hipótesis medían nuevamente y ustedes no saben cómo los chicos están ávidos ávidos de conocer esto como les decía tiene mucho que ver con la promoción de vocaciones científicas ¿no? y los medios de comunicación han variado sin duda yo les comentaba al inicio de mi de mi exposición uno de mis recuerdos en televisión yo si pues soy algo mayor que ustedes recuerdo con gran cariño a ver a la gran Carl Sagan a la izquierda un físico muy famoso y que fue quizás uno de los primeros divulgadores masivos en televisión ¿no? llegó a todo el mundo su serie Cosmos es de las más reconocidas recientemente a través de diversas plataformas empezando con Nat Geo y creo que ahora están en Disney tienes a Cosmos por ejemplo ¿no? en Cosmos tú ves como Neil degras tiene una propuesta diferente obviamente se nutre de las animaciones actuales ¿no? hay mucha historia de la ciencia por ejemplo vinculada hay un capítulo que a mí me encanta en la que van por a diversas extinciones que sufre el planeta y te llama la reflexión cuando la última extinción es una extinción debido a la especie humana y te llama la reflexión al llamado a la conciencia a la promoción de valores que de solidaridad con el medio de solidaridad con tus pares ¿no? con otras personas con la sociedad en general Dios recomiendo de todas maneras en este caso los comunicadores de estos medios televisivos por ejemplo tienen la gran facilidad ahora de contar con pantallas verdes en el fondo de contar con animaciones con aplicaciones pero sin duda el personaje principal Sagan de Gras tienen de por sí un ángel diferente se expresa muy bien en la televisión son muy claros en lo que dicen y sin duda no improvisa ¿no? a veces pareciera que hacer un blog o que hacer un programa de televisión tiene mucho que ver con lo divertido en sí que puede ser todo un guión hay todo un trabajo muy profundo si tú terminas si cuando ves Cosmos en su versión antigua o nueva la cantidad de personas que apoyan el proceso de construcción es numerosa numerosa entre paréntesis hablando de de series que pueden haber auspiciado la ciencia pues mucha de la generación actual ha visto Big Bang Theory y si tú ves en los créditos hay mucha gente de ciencia o sea de física de física teórica vinculada a los libretistas ¿no? son por la cual muchas de las ecuaciones que están tienen incluso bromas científicas que todos los físicos se entienden a veces como cuando Sheldon se defraza de de un efecto de sonido ¿no? en el Perú hay hay una experiencia muy importante yo destaco por ejemplo esta que me encanta es la neurona reina que es de un neurobiólogo que te habla mucho del comportamiento a mí me me agradó muchísimo un programa que tuvo sobre los colores y su influencia y me hizo reflexionar mucho sobre los colores de mi casa ¿no? y que me rodean y los colores uno puede decir te recomiendo neurobiólogo reina es un espacio que estaba en canal 7 pero que lo encuentras en youtube bastante bien ¿no? es como te decía cuando trabajas en medio de comunicación la idea es tener una propuesta bien elaborada oportuna la búsqueda de auspiciar es necesaria con esta edición lamentablemente no siempre el auspicio llega tan rápido sin embargo hay ejemplos como experimentores que sin duda rompieron en su momento la pantalla libre ¿no? un canal que no es el 7 tener un programa de experimentos sin duda y su historia ¿no? muchos niños seguramente ahí se apasionaron por lo mismo crear contenido involucra un conjunto de personajes que está detrás del personaje que sale a dar la cara en la televisión sin duda en el caso por ejemplo de la reina había mucho de la persona que se exponía pero hay todo el equipo detrás entre ellos el guionista ¿no? el guión que permite tener los tiempos los momentos los espacios y darte cuenta si el objetivo lo ha logrado ¿cuál es tu objetivo con la publicación en este medio? es tal tal y tal ¿cómo logro ese objetivo para no desviarme? en televisión ese tiempo es cortísimo miren aquí también es corto ya vamos un buen rato y miren cómo vamos avanzando el expositor debe ser adecuado ¿no? saber miren las ropas son diferentes intentan ser entre formal pero a la vez lúdicas y si ves a Morán pues es completamente diferente mejor es muy muy potentes pero que se endurivan con el ánimo festivo que rodeaba la experiencia la pandemia nos ha llevado a espacios que habíamos empezado a explorar sin duda pero que no habíamos hecho nuestros ustedes recuerdan cuando se fue la presencialidad y pasamos a las clases virtuales ¿no? los que tuvimos la suerte muchos niños en el imperio muchos jóvenes aún no tienen educación virtual lamentablemente como debieran por reversos actores sin embargo los que tuvimos la gran oportunidad de continuar en la virtualidad nos pasamos directamente muchos profes eran reacios a trabajar en estas soluciones tecnológicas y una semana que usted va a tener que colgar en el Moodle usted va a tener que colgar en el Blackboard va a tener que dar su clase en Zoom va a tener que hacer un usuario no hay más opción ¿no? tienes que crear tu propio contenido las cosas comenzaron a cambiar para ustedes y para nosotros ya no tenías que imprimir hacerle huequito ponerle un fastener una hoja de respeto y colocarlo en un folder eso ya no tienes que subir tu clase las cosas cambiar la telemedicina sin duda empezó un auge que había tenido que claro lo estamos llevando muy divertido en virtual yo digo ¿quién va a tomarse un carro una hora y media para escuchar Hugo Flores y una hora y media para regresarse ¿no? no vamos a escucharnos por estas redes ponemos el video animamos usamos encuestas en línea ¿no? ya no hay cosas en las cuales claro volveremos para la virtualidad para la presencialidad pero en otras no y esperemos que la sociedad en su conjunto más allá de la política logra tener solución para que todos tengamos la misma oportunidad de acceder pero también es responsabilidad creo de todos nosotros generar contenidos que permitan apoyar los esfuerzos débiles o fuertes del Estado y estoy seguro que ustedes con estas conferencias y con otras más actividades para promover el compartir lo que sabe como anécdota les cuento lo lindo que se siente cuando íbamos con nuestros voluntarios de Cayetano por todos los parques de Lima compartiendo actividades con los niños esa alegría esa ver al estudiante que entiende por ejemplo como fabricó en el hábil la ciencia atrás del helado no tiene precio chicos es y te dicen si no lo hice en el cole a veces el cole no tiene la posibilidad de hacer un experimento de ese tipo y estaban muy contentos de poder recibir esta experiencia este momento este sábado bueno una de las cosas es que hay que usar un programa adecuado estamos en Zoom muchos usan el StreamYard que es muy divertido también te permite tener 3 o 4 expositores a la vez y pasar tu PPT estando todo al costado para los que son ya mucho más pro como dice mi hijo mucho más pro un OBS un OBS te permite tener 4 cámaras a la vez cuando hacemos un experimento por ejemplo somos un OBS determinado y te permite sin duda tener 3 cámaras una en tu cara otra en tu mano otra en el carril y tú vas jugando haciendo diversas experiencias como si fuera un programa de televisión un OBS es realmente casi una consola de televisión pero en tu casa hay varios que tú puedes bajar de internet yo aún estoy aprendiendo eso pero sin embargo debemos mejorar nuestro manejo de las tecnologías ¿no? y tenemos que acentuarnos en ellas porque llegaron para quedarse si le hemos esquivado ya no podemos hacerlo más el manejo de redes sociales es indispensable porque una conferencia virtual evidentemente nadie se entera si no la promocionamos ¿no? pueden ser espacios como estos de una sociedad que se conoce que comparte constantemente o puede ser pues abierto al público y eso es una cosa interesantísima ¿no? porque las conferencias que ahora se hacen se realizan te permiten llegar a todas partes ¿no? nosotros este verano migramos el año pasado migramos a hacer un voluntariado y hacer experimentos con niños a distancia y tenemos chicos que se conectaban de España con un defensa horario terrible chicos estaban en México en Colombia en Lima en Apurímac en diversos lugares donde había red y te permiten internacionalizarte comparte la experiencia con un niño mexicano muy divertido que por ejemplo comenzamos esos experimentos nosotros hacíamos con maíz morado y él no tenía maíz morado en su momento entonces acá no hay mucho maíz morado y trajo esta flor de Jamaica me acuerdo y hicimos una experiencia en base al colorante entonces tú ves que el estudiante tiene la posibilidad de ver un niño en México que tiene algo parecido en producto natural y que lo trabaja como lo ha hecho entonces exploremos nuevas herramientas no nos rindamos este OBS el que está bajo la izquierda te recomiendo trabájenlo para para mucho el tema médico es muy interesante porque puedes tener cuatro cámaras tres cámaras a la vez funcionando de varios ángulos al mismo tiempo como una televisión puedes poner además líneas y carteles sin duda sus títulos las conferencias no solamente son de esas grandotas en los espacios que te comentaba sino hay espacios muy pequeños que se han puesto de moda pero lamentablemente antes de la pandemia estaban comenzando a subir a gran escala hay unos cafés científicos en España muy interesantes pero en Perú también nuestros amigos científicos punto P que es un grupo muy constante y que está muy presente en redes a quien aprecio muchísimo genera conferencias buenísimas y esta por ejemplo era una llamada Brindemos Ciencias punto cero Brindemos Ciencias Brindemos Ciencias en el Suche de Miraflores me acuerdo que lo hicieron bueno otros hacen café otros brindan de otra manera a la derecha tienes un café científico vinculado a sabrosos insectos peruanos del alimento a la innovación astronómica auspiciado por varias instituciones y que permitía un espacio en este caso albería y tomarnos un café y conversar sobre ciencia miren como hay espacios diferentes que se pueden ir tomando poco a poco no todo tiene que ser necesariamente un grado auditorio puede ser un stand up de ciencia como te decía hace poco en la virtualidad ahora ya no se puede hacer estas experiencias pero ojo toma nota porque estoy seguro que volveremos en un momento a estar todos juntos y la virtualidad te ofrece otros desafíos por ejemplo la multiplataforma a la cual me he referido lo mínimo que debes tener es un facebook y un instagram un facebook y un instagram además tú lo puedes conectar el facebook y el instagram se conectan a través de esta aplicación que es el business suite que te permite cada vez que publicas en un lado sale en el otro y eso te da sin duda una capacidad de primero te ahorras el publicar dos veces y segundo estás siempre publicando constantemente repito el canva a mi me agrada mucho hacer el canva que es una herramienta que solamente ustedes han usado y que te permite hacer post diferente para facebook para instagram su versión no paga ya de por si es bastante buena puedes darle las formas que quieras y es muy llamativa muy interesante el icono arriba a la derecha es el mojo ¿no? mojo ¿no? filmora abajo a la derecha que te permite trabajar ya temas de video y bueno estas estas plataformas que deben estar sincronizadas te permite hacer lo que los jóvenes denominan lives ¿no es cierto? muchos de ustedes han hecho lives sobre diversas cosas pero a ver animémonos a hacer un live por ejemplo sobre medicina ¿no? sería interesante porque puede ser varios usuarios que publiquen periódicamente contenidos en los lives ¿no? acá el ejemplo que te pongo y que conozco es unos jóvenes muy capos de un programa que es el Team Paleo ¿no? vinculado a la paleontología y que hacen lives muy banales muy divertidos ¿no? en este caso era un live referido a los mamíferos preexólicos los que están extintos ¿no? y además juegan evidentemente en sus dos redes ¿no? en Instagram y en Facebook y hacen artes animaciones es formar un equipo ¿no? hay quienes por ejemplo les agrada mucho el tema de investigación y generan el contenido hay gente que es muy hábil para planificar y se encarga por ejemplo de hacer un buen guión hay gente que redacta muy bien hay personas que les agrada por ejemplo mucha gente probablemente ustedes en medicina o en ciencias o en las diversas carreras que han seguido decían sí, me gusta pero también me gusta el arte probablemente tú formas parte de este team de este equipo el que conformes en su universidad o en su instituto y hace la parte de diagramación del arte que siempre acompaña porque el arte llama la atención ¿no? si no te llama la atención el post no lo vas a abrir ¿no? tienes que pensar siempre como el público ¿qué requerimos? que alguien se encargue de ser un community manager es decir la persona que posee está pendiente responde hace las convocatorias genera los grupos de interés genera el evento filtra contesta elimina ¿no? ese community manager tiene que estar muy atante y muy imbuido ahora claro la virtualidad te permite hacerlo a través del celular la adición de texto debe ser simple acá en Facebook en Instagram incluso hay una aplicación que tú puedes manejarlo desde tu WhatsApp no te permite hacerte esos muy largos ¿no? hay que hacerlo corto conciso preciso si vas a publicar y es un live promocionado adecuadamente la ventaja es que bueno tú en Elisa ves que están hablando y te puedes meter ¿no? pero sin duda promocionarlo ayuda a tener un público ya cautivo y si tienes la recomendación para un live es que seas periódico es decir si los lives son los sábados a las cuatro ese horario debe mantenerse cosa que en la cabeza de tu audiencia está el sábado a las cuatro el live que voy a escuchar de la sociedad sin ti ¿no? y obviamente los contenidos deben tener una fortaleza en ciencia en veracidad ¿no? pero además deben ser muy llamativos ¿no? yo nunca olvidaré una conferencia cuando yo estaba en cuarto año hace un siglo pasado y en esa conferencia la hicieron a las pocas días el estreno de Jurassic Park ¿no? porque yo soy de Jurassic Park no soy de Jurassic World como tú o de Lego Jurassic Park y yo recuerdo que justo un paleontólogo de la universidad un solo llegó a una conferencia sobre mitos y verdades de la película Jurassic Park ¿no? llenó el auditorio de la universidad ¿no? o sea todo estaba interesant interesadísimo en saber dinosaurios ¿no? y la cantidad de personas que fue que fue la conferencia si bien es cierto tienes contenidos que has ido creando y que tienes ya cronogramado semanalmente debes también de tomar el pulso de lo que ocurre día a día ¿no? muchos eventos del día a día sirven como como detonante y de interés para que las personas escuchen tu live por ejemplo si en este momento hay una hay una nave china un satélite me parece un artefacto espacial que ha perdido el control ¿no? y que parece que se va a desboronar sobre la tierra evidentemente la atmósfera va a dar a su trabajo hace unos pocos días vimos un meteorito lindo ¿no? una estrella fugaz pero muy bonita si es algo que la gente ha percibido pues hablemos de ello ¿no? podemos correr un poquito trabajo en equipo si el miró es muy bonito tiene razón Hilda gracias por la colaboración cierto en los podcasts a los podcasts yo recuerdo que yo uso el transporte público para ir a Cayetana y bueno el transporte público me demora una hora ¿no? con suero cuando estaba en la universidad me iba escuchando mi querido Walkman ese que ustedes han visto en Guardiola de la Galaxia sin embargo ahora iba con el celular y encontraba podcasts buenísimos era una manera muy buena de aprender de divertirte de estar despierto ¿no? en estas hora y media o dos que demoraba en llegar y regresar de Cayetano a mi hogar los podcasts son espacios evidentemente de sonido ¿no? de audio nada más y que te permiten tener la capacidad de divulgar en un tiempo determinado que debes de pautar la gente no escucha podcasts muy largos debes de elegir bien el tema lo que sí son muy específicos ¿no? acá les pongo un par de de medicina medicina a la mesa y dos doctores que son icónicos ¿no? y no icónicos solamente como frase de adjetivo sino que me hace recordar que icono que uses en tu podcast porque se va a ver debe ser muy atrayente muy rápido debe hablarte mucho de la gente cuando tiene tantas opciones no lee la descripción intenta que si va a hacer un podcast y alguien lo va a seguir la imagen lo diga todo ¿no? y ahí el creativo el equipo y la manera de trabajar y el app que hayan bajado ayudará muchísimo va a estar al inicio un celular ¿no es cierto? por ejemplo para poder grabarte bien un espacio silencioso como a más de uno de ustedes nos ha pasado que en clase el perrito ladra ¿no? si nos ha pasado a todos pero esperemos un momento en silencio y esto también promueve que tu dicción mejore ¿no? el conversar el hablar y el transmitir tiene todo un arte ¿no? hay una recomendación puede llevar clases de locución por ejemplo que te permiten mejorar la voz darle una una calidez diferente un subir y bajar de tono hacerlo más grave hacerlo más delgado más pausado cuando tú requieras más impetuoso cuando se necesite pero además si claro la preparación vocal además requiere el apoyo tecnológico ya si vas a un nivel ya mucho más profesional hay estas herramientas estos micrófonos que te permiten filtrar sonidos externos y tener un audio mucho más claro sin embargo puedes empezar con el celular siempre el guión tiene que estar si no vas a darte cuenta que te faltan tiempo o te sobra tiempo o te pierdes ¿no? nuevamente a mí me faltó la tilde en el guión mil disculpas la tecnología es disponible ahora basta que bajes alguna aplicación como el Anchor o Anchor para poder grabar y usar diferentes maneras de promocionarla ¿no? como en SoundCloud u otras más la gran ventaja de ustedes jóvenes es que buena parte de la metodología de cómo trabajar o tutoriales lo encuentras en internet ¿no? youtube que lo tiene todo pues selecciona un buen youtuber y vas a ver cómo mejoras en tus procesos sin embargo mi recomendación es que la preparación vocal es súper importante súper importante porque es el alma de un podcast y el tema debe ser también potente fuerte el podcast puede ser un podcast retrospectivo hay podcasts muy bonitos por ejemplo sobre sobre la medicina historia de la música o puede ser muy de contenidos actuales ¿no? hay podcasts vinculados por ejemplo a un seguimiento al COVID por ejemplo mira tu contenido pero el podcast es mucho más específico ¿no? no se escapa tanto como lo puede hacer un blog otro espacio virtual por ejemplo el que hemos descubierto cuando los parques no eran posibles comenzamos a generar contenidos en redes ¿no? entonces convocamos a través de Diviértete Aprende le pusimos el subtítulo desde casa antes de Aprende en Casa a Diviértete Aprende desde casa hace más de un año y este trabajo nos permitió llevar talleres virtuales a muchos niños si entras a la página de Diviértete Aprende o de Steam Club vas a encontrar todos los videos que tienen el permiso de los padres de familia y que le permiten generar el pensamiento crítico son experiencias si hacemos el Orcan si claro hacemos el ADN también pero más que eso promovemos que el estudiante genere hipótesis ¿no? no es que mezcles bicarbonato con vinagre o más vamos a trabajar por ejemplo las propiedades de cada uno hacer mezclas diferentes ver como el gas puede ser atrapado y al final ya como colofón va el volcán ¿no? el volcán es el principal objetivo ¿no? es quizás medio atrayente solamente y bueno acá se despiertan habilidades blandas haciendo una manualidad que tiene que ver con la física por ejemplo siguiendo al profesor que en este caso era el gran Hugo Vizcarra a través de la red y era es completamente libre probablemente desde julio retornó las actividades de Diviértete Aprende oficial desde diversos espacios youtubers bueno tienes muchos y claro el youtuber tiene que tener dicción manejo de escena tiene que tener evidentemente un equipo que soporte la parte tecnológica y la parte de efectos ¿no? uno de mis favoritos es Javier Santo Abolaya que sin duda es uno de los mejores divulgadores a través de YouTube y a través del blog y a través de diversas plataformas yo te he dicho de varias pero la mayoría de personas tienen múltiples plataformas vinculadas entre sí ¿no? la física que suele ser una ciencia de que muchos tenemos un recuerdo quizás no tan agradable disculpe mis amigos físicos todos tenemos un cierto temor a la física ¿no? pero sin duda un youtuber como él que tiene pues un doctorado en física te permite llevarlo a otro contexto ¿no? utiliza otros temas previos para introducirse en él ¿no? hay uno sobre el viaje del tiempo aquellos que son fanáticos de los cómics que deberías de ver ¿no? es muy muy interesante y esta es su página de YouTube una página que te puede hacer bueno hay versiones premium por ejemplo que puede sumar pero evidentemente esta página de de divulgación llega a muchas personas ¿no? incluso yo lo salí yo la promuevo de ser usada en las clases que tenemos con los chicos porque te genera otro momento otro movimiento otra visualización bate un voltio un nuevo video cada vez perfecto y ya casi para terminar comentarles que el TikTok muchos de ustedes seguramente tienen TikTok ¿no? sinceramente yo intenté hacer TikTok pero sinceramente ya estamos en otro espacio de tiempo histórico y ya no 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 tanto como saben ustedes pero es interesantísimo el uso de TikTok ¿no? sobre todo para transmitir información válida rápida recuerden que que el Facebook es un espacio muy popular sin duda muy difundido pero que es usado actualmente por personas de probablemente de 30 años 40 va bajando en los 20 y es muy pequeño en los que tienen menos de 20 ¿no? los jóvenes han migrado a Instagram ya miró al TikTok ¿no? cuando vieron que su papá le lanzó un aviso de amistad migraron a otro lado bueno en TikTok también es un espacio interesante yo acá les propongo para algunos basta que pongan TikTok Medicin y van a encontrar una buena cantidad de TikTokers de medicina y que ahora están muy enfocados por ejemplo en el tema del coronavirus y de las vacunas a la izquierda es una TikTok que habla sobre reproducción y sobre por ejemplo el el ciclo menstrual de las damas y a la derecha hablan sobre las vacunas ¿no? y son rápidos directos y se hacen virales y tienen una cantidad de miles de seguidores ¿no? miles de seguidores es un lenguaje ágil veloz y divertido como conclusión quisiera decirles primero nuevamente agradecerles sin duda la invitación entre una sociedad médica vinculada a la investigación y la difusión y el compartir me dice muchísimo de esa vocación y servicios que se tienen y de aprender constantemente recuerden que hay mucho por hacer en cultura científica en el Perú y hay mucho que ustedes pueden hacer en el lenguaje que ustedes manejan y valiéndose las diversas habilidades que han ido desarrollando en su vida y en su profesión como te decía todos estos eventos incluyendo los tiktoks que ustedes ven no es que a uno de ellos se le ocurrió hacer tiktok y lo hace solo ¿no? es un trabajo en equipo un trabajo colaborativo cuando uno deja la universidad y empieza en el trabajo real ¿no? por decirlo de alguna manera pues ya te das cuenta que el trabajo es colaborativo y que además habla de muchas otras profesiones que están contigo todos tenemos diversas habilidades arma tu equipo arma tu grupo elige una de las tantas opciones que te he propuesto hay muchas más sin duda hay muchísimas más que se me pueden haber escapado elige la plataforma que más te guste ahora que es en virtual tendremos que solo por plataforma pero miren que hay otros espacios también cuando retornemos y arma un equipo genera un cronograma de trabajo respeta evidentemente los horarios de estudio que todos tenemos todos tienen programándose todo se puede conseguir una de las cosas que la universidad te enseña es que te programes porque en el trabajo y en la vida familiar hay que programarse para poder laborar si no hay tiempo para la familia o para otras actividades y generen contenidos sean ustedes críticos de sus propios trabajos un consejo puede ser hacer un pequeño focus group antes de lanzarlo haga un focus group en personas pero que no sean de tu promoción que no sean de tu facultad recuerden que una de las cosas interesantes de la divulgación es llegar a múltiples espacios a personas de diversos momentos de vida en edad y momentos de diversas profesiones o actividades entonces intenta que lo que vas a presentar sea leído por diversas personas a ver que mirada le dan obviamente no hay un material que sea para todos pero diseña algo abierto el público objetivo que tienes y haz un pequeño focus group con personas cercanas pide una crítica constructiva y vas mejorando hasta que agarras tu estilo ¿cómo agarrar un estilo? primero mira los demás mira que se hacen redes y luego poco a poco lo sazonas con tu estilo conocer ahora por ejemplo hay muchos de ustedes que son súper hábiles en la parte virtual hay muchos que quizás no lo sean se complementan todo trabajo es complementario y sin duda jóvenes queridos amigos señoritas señores promover el pensamiento científico el pensamiento crítico la reflexión la solidaridad en estos momentos es más que necesario y en muchos casos estás también salvando vida muchísima 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 invitada esta linda actividad de verdad agradezco de antemano pues su participación no solo no solo hablo por mí creo que hablo por todos los participantes el día de hoy esta ponencia ha sido muy fructífera tanto a nivel pues científico a nivel de cómo aprender sobre sobre este gran tema que nos va a beneficiar bastante ahí 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 he estado viendo sus fotitos también con respecto a las actividades que ha hecho me atrevo a decir que ahí conozco a ciertos también compañeros de usted de parte de la Cayetano y nada chicos espero que también todo ya quedó claro creo que ahí justo quieren hacer algunos comentarios a ver si pueden alzar la manito para que pueda darles el pase chicos por favor a ver listo a ver Emanuel te dejo te dejo el pase buenas tardes excelente exposición doctor Flores que gusto bueno les saludo desde Cuenca Ecuador encontré la ponencia justo para la divulgación científica y ya estuvo muy bueno quería hacer un comentario más que nada saber también qué opina usted al ser un profesional en el ámbito bueno le comento en mi caso yo hago contenido médico es algo que me encanta publico cosas sobre más sobre mi vida o sea como estudiante en medicina al igual que contenido de lo que estoy viendo en clases por ejemplo recién hice una publicación sobre sobre una cartilla que se ocupa para ver la visión cercana principalmente dirigida para estudiantes en medicina pero aquí viene la cuestión tengo o sea no nunca doy las gracias por el número de seguidores nunca es algo que que he tenido en mi cabeza como un factor que dice voy a seguir haciendo o no tengo unos 20 mil seguidores en contando tiktok e instagram o sea sumándoles ambos y esto es únicamente haciendo contenido de o sea manteniendo me real a mí no 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 contenido que sea viral tampoco contenido que que genera polémica ni nada sino más bien me mantengo como soy una persona seria que le gusta que le gusta la medicina y lo ocupo principalmente para mantener relaciones con con otros estudiantes en medicina es más hace una semana y media la misma Sosemur me invitó a hacer una ponencia sobre la vacunación y todo salió muy muy chévere le comento que no o sea personalmente no me no me gusta mucho o no me interesa mucho como que hacer contenido de alta calidad calidad refiriéndome al diseño con lo que usted comentó por ejemplo en los podcast mismo hacer el guión y hacer el otro porque siento que o sea de manera como profesional como médico no necesariamente como como comunicador obviamente médico tiene que ser comunicador pero más le enfoco a mi tiempo hacer o sea estudiar estudiar medicina pero eso mismo no me dedico mucho tiempo a planificar las cosas yo solo grabo ahí mis tiktoks pongo ahí un comentario responde comentario y se acabó pero no sé si es que eso sea bueno o malo porque le digo también que más me interesa publicar muchísimo o sea muchísimo en cuanto a cantidad no no tanto por ejemplo tener una publicación a la semana y que sea todo perfecto obviamente obviamente el contenido científico es perfecto o sea está muy bien es algo que dicen mis profesores es algo que estudio yo de los libros es algo que también conozco pero de ahí o sea en cuanto al arte y al diseño no me enfoco mucho y tampoco no hay veces hay algunas publicaciones que yo conozco que no que la gente no le gusta mucho pero personalmente a mí sí me gusta sí me gusta publicar eso y a veces usted sabe que el algoritmo y esas situaciones es un poco más complejo ya ve el algoritmo que la gente no le interesa mucho un contenido de uno por una publicación o por dos o por tres ya hay un poco de problemas en ese sentido le quiero comentar ¿qué opina usted? es mejor hacer contenido de calidad es decir que me demore mucho tiempo reconociendo obviamente que voy a ser doctor o sea un profesional que quiere dedicarse específicamente a atender a los pacientes no necesariamente como bueno sí sí obviamente también me gusta la divulgación científica y todo pero más quisiera enfocarme en el trato de los pacientes ¿qué opina usted en ese caso? o sea ¿será mejor publicar contenido o sea más bien enfocarme de que las personas le den muchos likes o así esas cosas porque no ni me fijo mucho o sea yo dejo lo que pase ché gracias Manuel y hoy felicitaciones primero por esa buena cantidad de seguidores lo que significa como tú bien dices que el contenido que publicas es bastante bueno ¿no? y con el tiempo si bien es cierto como tú dices tu interés es la medicina es evidente que tu interés es también comunicar y eso es muy importante porque es compartir lo que uno sabe yo creo que que si es importante hacer un guión no me refiero a que hagas pues este un guión en el cual esté hasta cada coma que tú vas a hablar ¿no? no telepronter pero si un orden que te permita saber cuál es el objetivo de cada publicación que tú haces ¿no? de tal manera que además yo estoy seguro que te va a ahorrar tiempo y vas a ir en una sola grabación si tienes un orden preestablecido no me refería en el guión a que cada coma y cada frase esté escrita me refería a un orden preestablecido ¿no? quizás un esquema interesante que te permita ir grabando y a la vez ir ordenando tus ideas para no a veces cuando comienzas a hablar comienzas por los costados entonces yo creo que sí un guión simple podría ayudarte y sin duda las personas el número grande que tú mencionas que te sigue va a estar muy contento porque tus seguidores además te obligan de alguna manera a ser muy constante en la publicación y bueno ordenarse en la en todo ayuda porque por ejemplo tu carrera como toda carrera necesitaría demanda una lectura intensa de otros temas por lo tanto poder tener cierta periodicidad te va a permitir mantener este espacio muy bien sostenido como mencionas a lo largo del tiempo porque es indudable por lo que me has comentado que vas a continuar haciéndolo entonces cuando haya más actividades ya sabes en qué momento lo vas a colocar ordenarse es lo que ocurre inexorablemente gracias no sé si sea una buena idea pero es algo que he estado haciendo o sea prácticamente no me organizo muy bien con mi tiempo y por ejemplo yo tengo una prueba por decir digamos el día estamos sábado tengo una prueba el domingo de la noche yo me olvido de redes sociales me olvido de absolutamente todo me dedico a mi prueba ya cuando acabe estoy más tranquilo ahí publico lo que sea o sea generalmente no tengo horario no tengo horario han habido veces donde dos semanas no publico porque he estado con exámenes o he estado con otras tareas otras cosas que hacer y no o sea no sé no no tengo como que o sea usted obviamente obviamente es recomendadísimo tener por ejemplo cuatro de la tarde el sábado a que todas las personas se unan a mi live y a la gente a mí me pasa o sea yo tengo hay algunos influencers que yo les sigo mucho yo sé que para el lunes a las tres de la tarde está ahí un video así es pero no lo hago mucho o sea más bien más bien cuando me desocupo hay días donde he publicado hasta cuatro publicaciones en él como post no me gustan mucho las historias pero por ejemplo como sobre los posts en Facebook lo recomendable es que pongas máximo dos al día porque cuando tú pones cuatro posts los dos primeros se van tan abajo que cuando alguien entra al Facebook no los ve pero la recomendación de Manuel y todos es poner máximo dos posts al día y en momentos diferentes y claro si bien es cierto como tú reconoces el orden a veces nos puede ganar el tiempo la universidad precisamente te enseña eso también a regular esos tiempos ahora tienes la universidad algunos quehaceres del día y tu pasión por divulgar pero todos ustedes los que están estudiando de unos años tendrán los tres a eso les sumarás tu trabajo diario tu familia y algunas otras actividades extras que tú vas a hacer entonces la universidad te permite ir poco a poco ordenando y organizándote el tiempo porque en un momento cuando empiezas tú a trabajar los tiempos se hacen cortos y si no nos organizamos pues en un momento te va a comer uno de ellos y vas a tener que sacrificarlo y uno tú puedes hacer muchas cosas a la vez siempre y cuando nos ordenamos y justamente Manuel amigos la universidad sirve para eso no es un precalentamiento para la vida en el cual tendrás también muchas más actividades el triple entonces vamos ordenándonos vamos trabajando y el tiempo nos va a alcanzar para todo gracias ¿cuánto me recomienda disculpe última consulta perdón ¿cuánto me recomienda de tiempo dedicarle al día o a la semana para crear contenido? yo creo que si tú durante la semana vas reflexionando en los temas que vas a hacer vas tomando anotaciones muy breves una hora es suficiente mi recomendación es que tengas por ejemplo en tu máquina o tu computadora o en un blog un espacio de apuntes las ideas cosa que tú vas durante la semana se me ocurre la apunta se lo dejas para el día que has tú separado para el diseño de tu actividad llegas al momento que vas a el día que tú has escogido que vas a enseñar tu post o vas a hacer tu live y ahí tienes contenido previo que durante la semana has ido acumulando una idea que tienes algo que has observado entonces se arma mucho más rápido una hora yo creo dependiendo que hagas si haces algo digital con imágenes evidentemente quizás una hora sea corta pero con el tiempo encontrarás aplicaciones como la que sugerí hace un rato que es el Canva que a mí por ejemplo Canva me varaba a hacer un montón las imágenes y ahora es mucho más rápido también depende que te haces mucho más ágil en el manejo de las herramientas pero como te digo si vas acumulando información en un espacio en un post-it sea virtual o físico vas a darte cuenta que cuando llegue el día en que has designado ese día esa hora para poder trabajar pues evidentemente lo vas a hacer muy bien y la publicación en Facebook es muy buena te permite además los todos los que están aquí tú puedes publicar en Facebook evidentemente y poner la hora en la cual será publicada para aquellos que les interesa y notan la cantidad de seguidores que tienen el Facebook te permite dos cosas uno saber en qué momento entran más personas eso es nuestro perfil pero también si te pones el Facebook el Fanpage te permite seguir algunos Fanpage parecidos al tuyo entonces tú vas viendo cómo van los otros ¿no? no por un ánimo de competencia ¿no? sino por un ánimo de observar y aprender los demás que ha hecho él para publicar más porque en fin de cuentas el publicar te permite dar a conocer algo que tú quieres hacer y cuanto más personas se beneficien mucho mejor doctor me permite hacer una última consulta disculpe la interrupción más que nada aprovechando usted que es un profesional en esto y nos entiende perfectamente doctor para un creador de contenido que además como digo o sea va en este caso todos de aquí que estamos o posiblemente todos que estamos aquí estudiamos alguna carrera de la salud ¿qué tan importante cree usted para la vida profesional o la vida laboral es el número de seguidores o cuánto cuánto cree usted que es el número que uno le dice ya con este número yo estoy tranquilo o sea con este número ya no tengo que preocuparme mucho depende de la meta que te has planteado ¿no? yo creo que por ejemplo si tú sigues una carrera médica por ejemplo y tu espacio virtual o divulgación está orientado a esa carrera evidentemente te va a dar algunas competencias que te van a ser muy útiles de comunicación con tus pacientes y otro te va a permitir que muchos pacientes muchas personas interesadas en tu trabajo te sigan y te tomen como referente ser referente en una determinada especialidad es muy importante desde el punto de vista profesional uno porque sin duda te permite acceder a otros espacios a conferencias charlas en otros lugares sin duda te permite también tener una cantidad de personas que quizás no sean tus pacientes pero se ven beneficiados también con tu saber si la meta de la vida que uno ha trazado implica por ejemplo ser referente en un tema de salud que a ti te interesa pues bienvenido bienvenido a los seguidores planteate un objetivo realista y como te decía la regularidad en la publicación también obedece a un respeto a los que te van siguiendo para que ellos sepan cuándo estás y no se desesperen no miren Emanuel no ha publicado esta semana que hubiera pasado no organizémonos pero como te digo Emanuel y queridos amigos cuando empiece el trabajo trabajo tendrás el triple actividades y tendrás que hacerlas todas y como uno ama hacer muchas cosas pues evidentemente ordenarte te permite hacerlas gracias Emanuel a ti agradezco mucho doctor gracias a ti Emanuel un gusto listo chicos no sé si alguno más tiene otra pregunta alguna otra interrogante para aprovechar que acá nuestro ponente nos siga acompañando para que las puedas resolver si no caso contrario por favor me escriben al chat si todo está claro todo quedó claro ok al parecer creo que no hay más preguntas entonces entonces por ende pues antes de proceder a hacer el envío del postez y bueno doctor no sé si se podría tomar una foto con nosotros también si claro con todo gusto listo perfecto listo ante todo vamos a enviar primero el código de la actividad para que chicos puedan llenarlo en su postez acuérdense que es un requisito indispensable ahora sí voy a hacer el dictado todo es en mayúsculas por favor es un código alfanumérico hago el dictado el código es D mayúscula D de dado C de casa 805 ok la última vez que lo vuelvo a dictar es D de dado C de casa 805 listo chicos ese es el código entre unos minutos vamos a ir enviando el postez ahora sí por favor si todos pudieran prender sus cámaras para hacer la respectiva fotito de despedida los que puedan chicos no se preocupen los que puedan ahí sí nos pueden ir acompañando listo ahí está vamos a aparecer hay un conejito también ahí ah por cierto aprovechando mientras prendemos cámaras recomiendo hay una en Netflix estrenó Marie Curie está súper interesante y si no tenemos Netflix pues en YouTube hay películas buenísimas sobre hay una de Pasteur recomendable la vida de Pasteur y hay una de Darwin si les interesa que se llama paradójicamente creación la historia de Darwin está libre acceso está en YouTube pueden llevársela listo a ver muchas gracias por la recomendación algunos más chicos voy a prender la camarita para esperarlos un minutito más vamos esperando listo chicos entonces al no ver que van a prender otras personitas cámara vamos a hacer el procedimiento de la foto ahora la cuenta de tres ok uno dos tres una vez más uno dos tres listo muchas gracias muchas gracias chicos gracias a ustedes cuídense mucho por favor y recuerden que transmitamos toda la información adecuada que podamos ustedes son los líderes desde ahora al futuro así que es su misión transmitir lo que sabe si es parte de la labor que tenemos por nuestros queridos países un saludo a todos gracias a ustedes por la invitación gracias Lucía gracias a todo el equipo muchas gracias gracias Hugo Flores de verdad creo que no solo hablo por mí sino por parte de toda la familia de CPS Scori y Sosemur ha sido muy fuerte toda esta actividad y de verdad muchas gracias y esperemos contar con usted en futuras actividades cuando usted muchísimas gracias fina tarde cuídense mucho por favor hasta luego listo chicos ahí ya estamos enviando el post test no se olviden de llenarlo por favor este va a tener un lapso de cierre dentro de 15 minutos así que acuérdense que tienen que obtener una nota aprobatoria mayor o igual a 12 para que puedan validarle su asistencia y para los que son de otras AL se les brindará dentro de unos días su certificado gracias chicos sin chau